Música Efectivos de la División Investigaciones de Alem lograron recuperar elementos que habían sido robados a un jubilado en Moscón Grande en un intenso rastrillaje hallaron los elementos en una picada bailache Julio Ángel Cejas de 24 años, oriundo de la provincia de Jujuy falleció en el Hospital Madariaga de Posadas después de volcar con su auto sobre la Ruta Nacional 14 en Cerro Azul En un amplio operativo se logró recuperar parte de lo robado de una vivienda del lote 5 de Alem El hecho fue denunciado por Fernando de 28 años quien mencionó además que le sustrajeron 5.000 pesos en billetes y 600 en monedas Un hombre de 26 años resultó con heridas de suma gravedad al ser apuñalado en medio de una greca en el barrio A32 de Posadas Música